Manzana Mesa Deporte Sport Deporte Sport Deporte esporte jardín profesor profesor hormiga 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 vaca vaca cerdo porco mantener 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 roxo urso 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 manzana 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 deporte esporte deporte esporte jardín 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 professor Profesor Hormiga Vaca Cerdo Puerco Mantener Oso Ratón León 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 Gato Conejo Coelho Conejo 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 Coelho Rana 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 Caballo Cabal 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 perro, cão, reloj, relógio, reloj, relógio, perro, reloj, relógio, reloj, relógio, puerta león zorro reposa gato conejo rana rana caballo cavalo enojado bravo perro cão relógio puerta porta puerta porta salón de clases sala de aula 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 silla cadeira silla cadeira cadeira silla cadeira silla cadeira piso chão piso chão piso chão piso chão lección 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 libro 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 AMIGO amigo, amiga, amigo, amiga, amigo, amiga, estudiante, aluna, estudiante, aluna, estudiante, aluna, estudiante, aluna, Escritorio Tiza Tiza Flor Salón de clases Sala de aula Silla Cadera Piso Show Lección Lição Libro 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 Aluna Escritorio Mesa Escritorio Mesa Tiza Tiza Flor 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 Cuerpo 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 Cor ¨BRAZO¨ ¨BRAZO¨ BLUM teraz ¨MÃO¨ OREJA Olho Ojo 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 Nariz 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 boca pie cuello pescoço cuerpo dedo brazo 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 mano mão mano mão oreja 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 ojo ojo pie 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 cuello pescoço cuello pescoço comida co 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 comida comida pollo frango pollo frango pollo 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 frango pez país pez 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 carne de vaca carne de vaca Carne de vaca. Jumpan. Jumpan. Huevo. Ovo. Patata. Caramelo. Dos. Caramelo. Dos. Caramelo. Dos. Caramelo. Dos. Arroz. 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 Azúcar. Azúcar Comida Pollo Pollo Pez Carne de vaca Carne de vaca Jumpan Huevo Ovo Batata Batata Caramelo Dos Caramelo Dos Arroz 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 Azúcar 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 Mermelada Jelaya Mermelada Jelaya Mermelada Jelaya Mermelada Jelaya Agua 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 leche 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 lo siento, desculpa marrón, castaño saber, conocer ver, ver, ver ir, va a ir, va a ir, va a ir, va a contar contar bonita mermelada gelaya mermelada gelaya agua 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 leite 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 lo siento, desculpa lo siento, desculpa marrón marrón castanho marrón castanho saber 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 ver 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 Ir. Vai. Ir. Vai. Contar. 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 Bonita. 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 Escucha. Ouço. Escucha. Uso. Escucha. Uso. Escucha. Uso. Ven. Vaña. Ven. Vaña. Ven. Vaña. Ven. Vaña. Estar. Ficar de pé. Estar. Ficar de pé. Estar. Ficar de pé. Estar. Ficar de pé. Ayuda. Socorro. Ayuda. Socorro. Ayuda. Socorro. Ayuda. decir otoño sentar sentar llamada mira veja amargo 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 escucha uso escucha uso ven vaña ven vaña estar ficar de pé estar ficar de pé ayuda ayuda socorro ayuda socorro decir 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 otoño otono otoño otono otono quedo sentar sentar llamada Llegas Llamada Llegas Mira Veja Mira Veja Amargo 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 Freír Fritar Freír Fritar Freír Fritar Freír Fritar Hacer Faço Hacer Faço Hacer Faço Hacer Faço Tener Tir Tener Tir Tener Tener Pierna Comprar Comprar Hornear Eszar Hornear Eszar Hornear Eszar Hornear Eszar Querer 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 hervir correr correr jugar freír fritar freír fritar hacer hacer fácil tener ter pierna pierna perna comprar 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 hornear assar hornear assar quer 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 hervir Ferver Correr Jugar Cortar Cortar Llorar Saltar 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 Cantar 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 Gracias gracias, obrigado, gracias, obrigado, gracias, obrigado, gracias, obrigado. vestir, 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 Espere. Esperar. Captura. Pugás. Captura. Pugás. Captura. Pugás. Captura. Pugás. Nublado. Nublado Danza Cortar Cortar Llorar Choro Saltar Canta Cantar Canta Cantar Gracias Obrigado Gracias Obrigado Vestir Vestem Vestem Espere Espere Esperar Espere Esperar Captura Pogar Captura Pogar Pogar Nublado 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 Danza 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 Lavar 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 Detener Pat Detener Pat Detener Pat Detener Pat Dibujar Dobar Desenher Dibujar Desenhar Dobar Dibujar Desenhar Dizgr Caminar Desenhar caminhar nadar nadar después de abajo 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 clima 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 morir mujeres volar mosca volar mosca lavar 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 detener part detener part dibujar desenhar dibujar desenhar caminar caminhar 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 nadar 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 después depois de depois de de abajo baixa abajo baixa clima 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 morir 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 volar mosca volar mosca púrpura púrpura rocha púrpura rocha púrpura rosa púrpura rocha por 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 temprano cedo edul Temprano, cedo. Temprano, cedo. Temprano, cedo. Corbata, gravata. Corbata, gravata. Corbata, gravata. Corbata, gravata. Afuera, fora. Afuera, fora. Afuera, fora. Afuera, fora. En, 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 en. Me gusta, gustar. Me gusta, gustar. Me gusta, gustar. Me gusta, gustar. Viver. 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 Biver. Viver. muy, 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 frío, 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 púrpura. rocha púrpura rocha por 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 temprano cedo temprano cedo corbata gravata corbata gravata afuera fora afuera fora em 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 me gusta gustar me gusta gustar vivir viver 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 muy muito muy muito frio 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 grande 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 Seco Completo bueno otra vez nuevamente otra vez nuevamente alegre feliz presente presente, 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 sucio, sujo, 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 pequeña, Pequeño. Pequeña. Pequeño. Pequeña. Pequeña. Pequeño. Guay. Legal. Guay. Legal. Guay. Legal. Guay. Legal. Grande 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 Seco 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 Completo Cheyo Completo Cheyo Bueno Bueno Boa Otra vez Novamente Otra vez Novamente Alegre Feliz Alegre Feliz Presente 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 Sucio Sujo Sucio Sujo Sujo Pequeña Pequeño Pequeña Pequeño Guay Legal Guay Legal Guay Rápido Velozes Rápido Velozes Rápido Velozes Rápido Malo Malo Mal 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 Solo Ahora Limpiar Limpiar Triste Dulce Fácil Fácil Rápido Velozes Rápido Velozes Malo 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 Mal Solo Sozinho Solo Sozinho Ahora Agora Ahora Agora Limpiar Limpar limpo Limpiar Limpar limpo Triste 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 Dulce Dos Dulce Dos Fácil 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 Corto Baixo Corto Baixo Baixo Permanecer Fique Permanecer Fique Permanecer Fique Difícil 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 joven movimiento movimiento largo 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 lento 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 amarillo 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 Pobre, popped, caliente, kids, antiguo. VELO, antiguo, VELO, antiguo, VELO, antiguo, VELO, permanecer, FIC, permanecer, FIC. DIFÍCIL, DIFÍCIO, DIFÍCIL, DIFÍCIO. JOVEN, 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 JOVEN. MOVIMIENTO, MOVER, MOVIMIENTO, MOVER. LARGO, LONGO, LARGO, LONGO, LENTO, LENTO, LENTO. AMARILLO, 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 AMARILLO. POBRE, POBED, POBRE, POBED. CALIENTE, QUENT, CALIENTE, QUENT. ANTIGUO, VELHO, ANTIGUO, VELHO, VERDE, 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 NEGRO, PRETO, NEGRO, PRETO. NEGRO, PRETO, NEGRO, PRETO. GRIS, CINZENTO. GRIS, CINZENTO. GRIS, CINZENTO. GRIS, CINZENTO. GRIS, CINZENTO. Pecho Elefante Serpiente 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 Delfin Cofinho 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 Delfin Cofinho Pato Verde Verde Negro Preto Preto Gris Cinzento Azul Azul Cabra Bode Cabra Bode Pecho Peito Pecho Peito Elefante 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 Serpiente Serpente Serpiente Serpente Delfín Rufinho Delfín Rufinho Pato 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 Mojado 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 hombro diente rodilla rodilla codo dedo del pie dedo del pie pulgar pulgas atrás de volta atrás de volta atrás de volta estómago 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 mojado mojado molhado bajo baixo bajo baixo hombro 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 Cotovelo. Dedo del pie. Dedo del pie. Dedo del pie. Dedo del pie. Pulgar. 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 Atrás. De volta. Atrás. De volta. Estómago. 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 Dentista. 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 Enfermera. Enfermeira. Enfermera. enfermera bombero bombeiro fondo inferior trabajo 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 familia 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 abuelo abuela abuela madre padre padre dentista dentista enfermera enfermeira 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 bombeiro 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 Familia Abuelo Abuelo Abuela Abuela Madre Madre Padre 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 Tio 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 Tia 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 Hijo Filho Hijo Tio 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 hija, filha, hija, filha, hija, filha, sobrina, sobrinha, sobrina, sobrino, sobrinho, sobrino, sobrinho, sobrino, sobrinho, 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 Bolso Bolso Tijeras Tesoras Lápiz Lápiz Tío Tía 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 Hijo Filho Tía 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 café de manhã, desayuno, café de manhã, desayuno, café de manhã, almuerzo, almoço, almuerzo, 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 almoço, cena, jantar, cena. Cocina, cozinha, 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 plato, placa, plato, placa, 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 pl Plato. Placa. Plato. Placa. Tenedor. Darf. Tenedor. Darf. Tenedor. Darf. Cuchillo. Faca. Cuchillo. Faca. Cuchillo. Faca. Cuchillo. Faca. Borrador. Apagador. Borrador. Apagador. Regla. Régua. Regla. Régua. Pegamento. Cola. Desayuno. Café de manhã. Desayuno. Café de manhã. Almuerzo. Almoço. 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 Cena. Chantar. Cena. Chantar. Cocina. Cozinha. Cocina. Cozinha. Plato. Placa. Plato. Placa. Tenedor. Garfo. Tenedor. Garfo. Cuchillo. Faca. Cuchillo. Faca. Vegetal. 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 Pimienta Cerdo Carne de porco Cerdo Carne de porco Cerdo Carne de porco Cerdo Carne de porco Sandwich 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 Dropa Rompas Dropa Rompas Dropa Rompas Ropa Rompas Sombrero Chapeu Sombrero Chapeu Sombrero Chapeu Sombrero Chapeu Botas Chuteiras Botas Chuteiras Botas Chuteiras Botas Chuteiras Falda Saia Falda Saia Falda Saia Falda Saia Chaqueta 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 Chaqueta, 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 camisa, 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 vegetal, vegetal. 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 Pimienta. 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 Pimenta. Cerdo. Carne de porco. Cerdo. Carne de porco. Sandwich. 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 Ropa. Rompas. Ropa. Rompas. Sombrero. Chapéu. Sombrero. Chapéu. Botas. Chuteiras. Botas. Chuteiras. Falda. Saia. Falda. Saia. Chaqueta. Joqueta. Chaqueta. Joqueta. Camisa. 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 Pantalones. Calça. Pantalones. Calça. Pantalones. Calça. costoso caro futbol bicicleta tenis voleibol 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 punto pedir pedir leer 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 pantalones calça costoso caro fútbol fútbol bicicleta 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 tenis 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 voleibol 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 Baseball, 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 Baseball. Punto, Ponto, Punto, Ponto. Pedir, Perguntas, Pedir, Perguntas. Ler, 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 Ler. Tratar, Experimentar, Tratar, Experimentar. Tratar, Experimentar, Tratar, Experimentar. Cocinar, Cozinhar, Cocinar. Cozinar, Cozinar, Cocinar, Cozinar, Cozinar, Entender, Compreendo, Entender, Compreendo, entender, compreendo, escribir, 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 escrever, escrever, escribir, escribir, pensar hablar 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 anillo 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 llenar preenchir, llenar, preenchir, llenar, preenchir, llenar, preenchir, alabanza, ilusio, alabanza, ilusio, alabanza, ilusio, alabanza, ilusio, llegar, 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 tratar, experimentar, cocinar, cozinhar, 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 entender, compreendo, entender, compreendo, escrever, escribir, escribir, escrever, escrever, pensar, 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 Hablar, 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 anillo, anel, anillo, anel, llenar, preenchir, llenar, preenchir. Alabanza, elogio, alabanza, elogio, llegar, 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 cambio, mudanza, cambio, mudanza, cambio, mudanza. Beber, bebida, beber, bebida. Beber, bebida, bebida, enseñar, ensinar, 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 necesitar, precisar, necesitar, precisar, dar, 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 responder. 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 Aprender. Aprender. Terminar. Terminar. Comer. Comer. Descanso. 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 Descanso 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 Cambio Mudança Cambio Mudança Beber Bebida Beber Bebida Enseñar Enseñar Ensinar Necesitar Precisar Necesitar Precisar Dar 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 Responder Responda Responder Responda Aprender 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 Terminar 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 Comer 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 Paga Pagar Estudiar 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 Utilizar Picar Costeleta Picar Costeleta Picar Costeleta Picar Costeleta Obtener Pegue Obtener Pegue Obtener Obtener Pegue Encontrar 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 Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor crecer pintar tomar pagar estudiar estudiar utilizar usar picar costeleta obtener pegue encontrar 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 cambiar interruptor cambiar interruptor crecer 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 pintar pintura pintar pintura tomar leva tomar leva esperanza 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 sonreír sorriso sonreír sorriso sonreír sorriso sonreír gir 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 gig vir cir vir Empujar Seguir Seguir Preocupación 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 Dormir Dormir Con licencia Excusa Con licencia Excusa Excusa Con licencia Sueño 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 Sorriso Giro Virar Giro Virar Empujar 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 Seguir 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 Preocupación 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 Odio, 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 excusa, con licença, excusa, con licença, sueño, sonho, sueño, sonho, vender, 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 vender. Pedir prestado, pedir emprestado, 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 gritar, 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 Gritar. Amor. Apreciar. Desfrutar. Apreciar. Desfrutar. Apreciar. Alar. Puxar. Alar. Puxar. Alar. Puxar. Alar. Puxar. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Matar. Mat. Matar. Mat. Matar. Matar. Mat. Matar. Matar. Cepillo. Escova. Cepillo. Escova. Cepillo. Escova. Cepillo. Escova. Perder. Senhorita. Perder. Simões. Atual. Perder. Srta. Perder. Perder. Senhorita. Vender. 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 Pedir prestado. Pedir emprestado. pedir prestado pedir emprestado gritar 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 amor 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 desfrutar apreciar desfrutar apreciar ralar puxar ralar puxar conduzir dirigir conduzir dirigir matar mate matar mate cepillo escova cepillo escova perder señorita perder señorita invitación convite invitación convite invitación convite invitación convite recoger escoger recoger escoger recoger escoger recoger escoger Escolher Comprovar Verifica Comprovar Verifica Comprovar Verifica Comprovar Verifica Llevar Transportar Llevar Transportar Llevar Transportar Llevar Passar Ventoso 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 Correo Enviar Correo Enviar Correo Enviar Correo Enviar Feo Feio 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 Risa Rir Risa Rir Risa Rir Risa Rir Rir Risa Rir Espectáculo, exposición, invitación, convite, invitación, convite, recoger, recoger, comprobar, verifica, llevar, transportar, llevar, transportar, pasar, 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 ventoso, 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 correo, enviar, correo, enviar, feo, 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 feio, risa, rir, risa, rir, espectáculo, exposición, espectáculo, exposición, soplo, golpe, soplo, golpe, soplo, golpe, visitar, visita, 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 Poner, culcar Sostener Sostener Enviar Mandar 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 Águila 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 Azidar, agrio, azidar, agrio, azidar. Grosso, 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 grosso. a través de a través a través de a través a través de a través a través a través de a través enfermo yo voy enfermo yo voy enfermo Yo voy enfermo yo voy Soplo golpe Soplo golpe Visitar visita visitar visita Poner culcar Poner Colcar Sostener Aguarde Sostener Aguarde Enviar Mandar Enviar Mandar Águila 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 Águia Águila 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 Enfermo Sediento Ambos 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 Hacia atrás Peretrás Hacia atrás Peretrás Hacia atrás Peretrás Hacia atrás Peretrás Débiles Fraco Débiles. Fraco. Débiles. Fraco. Débiles. Fraco. Barbero. Brumairo. Barbero. Brumairo. Barbero. Brumairo. Barbero. Brumairo. Alrededor. Por allí. Alrededor. Por allí. Alrededor. Por allí. Alrededor. Por allí. Fuerte. Forte. Fuerte. Forte. Fuerte. Forte. Forte. Detrás. Atrás. Detrás Correcto Cierto Correcto Cierto Correcto Correcto Cierto Delgado Fino Delgado Finum Delgado Finum Delgado Finum Sediento Conced Sediento Conced Ambos 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 Hacia atrás Para atrás Hacia atrás Para atrás Débiles Fraco Débiles Fraco Barbero Barbero Barbeiro Barbero Barbeiro 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 Alrededor Por aí Alrededor Por aí Fuerte Forte Fuerte Forte Detrás, 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 correcto, cierto, correcto, cierto, delgado, fino, delgado, fino, hambriento, con fome, hambriento, con fome, hambriento, con fome, barato, 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 fumar, fumaça, fumar, fumaça, fumar, fumaça, fumar, fumaça, solo, somente, solo, somente, agujero, buraco, agujero, buraco, agujero, buraco, agujero, buraco, bloquear, trencar, bloquear, bloquear, trancar, bloquear, trancar, bloquear, trancar, enfermos, duent, enfermos, duent, enfermos, duent, enfermos, duent, genial, óptimo, genial, óptimo, genial, óptimo, genial, óptimo, juntos, 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 novela, romance, novela, romance, novela, romance, novela, romance, novela, romance. Ambriento. Con fome. Ambriento. Con fome. Barato. 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 Fumar. Fumaça. Fumar. Fumaça. Solo. Somente. Solo. Somente. Agujero. Buraco. Agujero. Buraco. Bloquear. Trancar. Bloquear. Trancar. Enfermos. Doente. Enfermos. Doente. Genial. Ótimo. Genial. Ótimo. Juntos. 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 Antes de. Ents. Ausente. Ausiants. Ausente. Ausiants. Ausente. Ausiants. Ausente. Ausiants. Redondo. Volta. Victoria. 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 Fortuna. 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 Paso. Degrau. Paso. Degrau. Paso. Degrau. Paso. Degrau. Puntuación. Punt. Puntuación. Punt. Puntuación. Punt. Pareja. Casal. Pareja. Casal. Pareja. Casal. Pareja. Casal. Humano. 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 Oficial. 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 Antes de. Antes. Antes de. Antes. Ausente. ausente redondo victoria victoria fortuna paso puntuación puntuación pareja casal humano humano oficial 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 mariposa burbleta mariposa burbleta mariposa burbleta rus torre torre casar 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 En contra, en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, contra, puente, 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 querido. Querida, querido, querida, 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 viva, vivo, viva, vivo, viva, vivo, viaje, viagem, viaje. Viaje Salvaje Guisante Guisante Mariposa Torre Torre Casar Encontra Encontra Contra Puente Puntz Puente Puntz Querido Querida Querido Querida Viva Vivo Viva Vivo Viaje Viagem Viaje Viagem Salvaje 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 Guisante ervilha guisante ervilha secreto segredo secreto 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 claro 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 cazar 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 mentira 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 orgullo 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 Bomba, bombiar, bombar, 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 alegría, 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 alegría. jefe, patrón, jefe, patrón jefe, patrón, jefe, patrón Mensaje, 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 mensaje Mensaje. Mensagem. Mensaje. Mensagem. Golpear. Acertar. Golpear. Acertar. Golpear. Acertar. Golpear. Acertar. Secreto. Segredo. Secreto. Claro. Cazar. Mentira. Orgulho. Orgulho. Orgullo. Orgulho. Bomba. Bombear. Bomba. Bombear. Alegria. Algria. Alegria. Algria. Jefe. Patrón. Jefe. Patrón. Mensaje. Mensagem. Mensaje. Mensagem. Golpear. Acertar. Golpear. Acertar. Sangre. Sangue. Sangre. Sangue. Sangre. Sangue. Sangre. Sangue. Acuñar. Mueva. Acuñar. Mueva. Acuñar. Acuñar. Mueva. gimnasio academia gimnasioklärla gimnasio academia gimnasio academy 14 15 Imen imenso. Ladrar. Latido. Ladrar. Latido. Ladrar. Latido. Ladrar. Latido. Prisión. 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 Escenario Votar 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 Vot Costa Musculo Sangre Sangue 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 Acuñar Mueva Acuñar Mueva Gimnácio Academia Gimnácio Academia Enorme Imenso Enorme Imenso Ladrar Latido Latido Ladrar Latido Prisión Prisão Prisión Prisão Prisão Vot Vot cronograma, programar, cronograma, fresco, 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 héroe, 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 guardia, guarda, guarda, guardia, guarda, memoria, Memoria Valle Imagen Imagem Temor Medo Temor Medo Bosque Floresta Bosque Floresta Bosque Floresta Examen Exame Examen Exame Examen Exame Examen Exame Program Programar Cronograma Programar Cronograma Cronograma Fresco 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 Hero 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 guarda memoria 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 valle 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 imagen 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 temor medo temor medo bosque floresta bosque floresta examen 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 fábrica 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 hembra fémia hembra fémia hembra fémia hembra fémia hembra loco 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 Cometa Pipa Hueso Osso Hueso Osso Hueso Hueso Osso Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Cuenco Tijela Cuenco Tijela Cuenco Tijela Cuenco Tijela Piel 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 Tortuga Tortuga Tertaruga Tortuga 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 Tertaruga Valiente, bravo. Valiente, bravo. Valiente, bravo. Valiente, bravo. Fábrica, fábrica. Fábrica, fábrica. Hembra, fémia. Hembra, fémia. Loco, loco. Loco, loco. Cometa, pipa. Cometa, pipa. Hueso, osso. Hueso, osso. Efectivo, dinheiro. Efectivo, dinheiro. Cuenco, tigela. Cuenco, tigela. Piel, pele. Piel. Péu. Tortuga. Tertaruga. Tortuga. Tertaruga. Valiente. Bravo. Valiente. Bravo. Av vous. . . Gracias.